Ladies and motherfuckers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog después de mil años que no habíamos hecho uno. El barrio. ¿Qué es eso, güey? Hay dos tipos de personas, los que fueron a escuela privada y los que fueron a escuela pública. Peña Nieto, por ejemplo, fue a escuela privada. Asesino fue a escuela pública. Jimmy Neutrón fue a escuela privada. CJ fue a escuela pública. José Luis Reséndez fue a escuela privada. Y el güey de sin miedo al éxito, papi, fue a escuela pública. Todos los que fueron a escuela privada, lo más seguro es que no sepan qué es el barrio. Obvio sí, güey. O sea, el barrio, pues, es donde están las pandillas, en donde vivía Eminem, Jaycee, Michelle Obama y otros negritos. El barrio es la calle, pa' pronto. Pero una calle en donde riegan las plantas diario, no. El barrio es donde ni Dios quiere pasar. Señor, aquí están los pendientes. ¿Qué es Iztapalapa? Es un barrio muy popular. Se están cometiendo muchos pecados por allá. ¿Barrio popular? Sí, ya sabes, donde de repente se drogan los niños, las embarazadas, los jóvenes. Se puede decir que es un barrio algo peligroso. Ya. Bueno, vamos a poner esto en pendientes y ahí luego lo revisamos, ¿vale? Pero, señor... Sí, cabrón. En todo barrio hay personajes que no pueden faltar. Estos son algunos de ellos. Nadie sabe de dónde salió. Solo dos pesos. Ni de dónde saca dinero para seguir tomando, si siempre está tomando. ¡Ah, esa madre que... Da miedo. ¿Qué, güey? ¿Eh? Da lástima. Y da admiración de cómo nunca tiene cruda. Esta señora es la que tiene 50 balones en su patio. Nadie le habla. Buenos días. ¡Ay, señora, no me mate, por favor! Y cuenta la leyenda que tiene cuerpos enterrados en su casa. ¡Os pido posada! ¡Ah, no, no, señora! ¡Señora, por favor, no me va a dar nada! ¡Ah, ah, por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya se va, María! Todos en la calle saben que este compa vende cosas. Este güey se la pasa todo el día parado. Y solo cuando se le acerca a una persona es cuando usa las cuerdas vocales. Y mis respetos, la verdad, que se siga vendiendo sobres de Dragon Ball. Yo vi justamente cómo se pasaban. Según yo es lo que venden, estampitas o algo así, en sobres se los pasan. De estos de los de Panini, de Pokémon, Dragon Ball. Está usted detenido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? Dijiste Panini. Es una palabra prohibida en el Internet. Por eso, jugué. Ese señor lleva viviendo en la calle desde antes que hubiera calle. Son de la misma sangre que Chabelo. Lo más seguro es que tus nietos se mueran y él siga teniendo sexo. Yeah. Princesa de barrio. Exactamente. Esta morra es la que controla la calle sin que nadie se dé cuenta. La morra sabe boxear, ¿quién sabe cómo? La morra sabe de negocios, ¿quién sabe cómo? Por eso, manito, o sea, te estoy diciendo. O sea, si quieres eso, nada más la mitad, la mitad. Entonces, perfecto, sin problema, papi. ¿Y quién sabe por qué? Tiene acento cholo, fresa. Sí, sí, sí. Ya con esta aclaración, ya yo me empiezo a mover con mi gente y te lo tenemos. Sin bronca. Obvio, güey. Y cada selva es bien sabido que tiene su rey. ¿El rey del barrio es guapo? El rey del barrio no necesita ser guapo. No necesita ser fuerte. No necesita tener dinero. El rey del barrio tiene sabiduría de calle. ¿Qué pasó, Kainal? Como les dije, no necesita ser guapo. Hay muchos rey del barrio. Nosotros buscamos al rey del barrio del freestyle. ¡El panadero con el pan! Así es, se nos viene el chismecito. No sé si sepan, pero dentro de la network que tenemos, hay un canal que se llama Kingdom Gaming. Es un canal que tenemos en conjunto con Iron Blaze. En otra dimensión, él es Raptor. Tiene como 100 carros deportivos y les modifica el motor para que prácticamente rujan y vuelen. Actualmente, él está a cargo del proyecto Eclipse. Para que por fin, ahora sí de las de ya no mames, termine. Chris Martel constantemente está yendo a Saltillo para ver los avances del bebé Eclipse. En otra dimensión, él es una cabra y vive feliz pasteando en las praderas. Actualmente, el güey se dedica a ser novio de Danny and Cat y jugar sin descanso FIFA. Actualmente, se dice que es Thor. ¡Pedo! ¡Qué chiste, güey! Disculpen, me largo. Pacal. Él, en otra dimensión, es mi hermano. Siempre gana en los videojuegos, pero porque usa trucos de driver. Recientemente, se fue a vivir a Saltillo para trabajar en conjunto con Iron Blaise. Se dice que son gays los dos. Y Luisito Rey. O sea, yo, no el papá de Luis Miguel. Y hay otros miembros del proyecto, pero por seguridad nacional no los podemos nombrar. En fin, en este canal, uno de los proyectos que se lanzó fue el rey del barrio. No ese tipo de rey. Yo me refiero al rey de las barras. Del freestyle. Si nos traemos nota para fumar, yo les doy, soy compartido. El rey del barrio, desde el primer pitido. Estamos en el llano y no le encuentro sentido. ¿Cómo calientan los clax, papito, antes de un partido? Hicimos cuatro clasificatorias. Una en los Reyes La Paz. Salió todo muy bonito. Digo, no nos mataron, eso ya es algo. La segunda fue en Xochimilco. Lugar de pedas masivas y el único terreno sobreviviente del México prehispánico. Después nos fuimos al Monumento a la Revolución. La plaza mayor para el freestyle en la CDMX. Y culminamos en nada más y nada menos que en Iztapalapa. Tierra que vio nacer a los ángeles azules, Yagadrenalina y muchos morenos más. En fin, después de esas cuatro clasificatorias que puedes disfrutar en el canal de Kingdom Gaming, que te dejo el link en la descripción, se armó el torneo final, en donde el ganador se llevará 50 mil varos. ¡Ay, güey! Y este torneo lo podrán disfrutar este próximo miércoles 15 de septiembre en el canal de Kingdom Gaming. ¿De septiembre? ¿Dije de septiembre? Sí. Maldita sea, obviamente entendieron que era en diciembre. En diciembre. Y este mes, 2021. ¡Aquí les va un adelanto! No te alcancé a escuchar. ¿A qué te recuerda esto? ¿Tu minuto en la nacional? Si tienes razón con las gorras, siempre te ves chas, no te ves peor que un 10 de mayo, en medio de un orfanato. Camarada, porque toda la gente está esperando mi entrada. ¿Sabes qué te duele? Que no tienes la actitud. Que estando desde las gradas te compito más que tú. ¿Sabes qué? No me ganas en el free. Estoy mejor que tú. Porque en mis tiempos sí hay con quién competir. ¡COMPETIR! ¡Oh, my fucking God! ¡Qué oso, güey! O sea, ¿este video fue para promocionar tu proyecto? ¡Miguel, Miguel, Miguel! Bueno, un poco sí.